Es un aviso de la ONU, los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados han alcanzado una cifra récord en un tiempo récord, algo que puede eliminar la posibilidad práctica de crear un Estado palestino, según un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Esta misma semana hubo informes de que Israel planea construir otras 3.476 viviendas para colonos en asentamientos ilegales de Maale Adumim, Efrat y Kedar, en una nueva violación del derecho internacional. El informe también destaca el dramático aumento de la intensidad, gravedad y regularidad de la violencia estatal. Y es que la investigación constata que de octubre de 2022 al mismo mes de 2023 se documentaron 24.300 nuevas viviendas israelíes en la Cisjordania ocupada. La cifra más alta registrada desde que la ONU arrancó el seguimiento en 2017, además de ataques de colonos contra palestinos, especialmente violentos desde el ataque de Hamas el 7 de octubre. Una vez más recordamos a Israel que el traslado forzoso de la población dentro o desde el territorio ocupado o la anexión de territorio mediante el uso de la fuerza están estrictamente prohibidos. Israel reclama el territorio como propio por nacimiento bíblico, pero los defensores de derechos humanos y los palestinos, que llevan siglos en la zona, solo ven una violación del derecho internacional e incluso, como indica el informe de la ONU, un crimen de guerra.